Encerré todo eso y bueno, vamos viendo que vamos mejor, don Wilber. Este, joder, Dios mío. Vamos un poquito mejor. ¿Qué hago yo para no? Bueno, ya está el doctor Portuano ahí. Buenas tardes, doctor Portuano. ¿Qué hacemos? Porque, ¿ah? Doctor Barreto, buenas tardes. Un saludo para todos. Hoy es viernes. Al cuerpo le es absolutamente indiferente, pero bueno, en la manera que sigue siendo viernes, ¿no? No quisiera que los hombros se le muevan a uno como maracas, pero cuando no siento la Biblia, lo único que escucho es aguacate, aguacate, aguacate. No escucho más nada. Este, yo sabe que yo sí lo percibo en mí. Hay un cambio especial el día viernes, hasta en mi manera de vestirme. Yo sí, afortunadamente la cuarentena no me ha sacado eso de que es viernes y el cuerpo lo sabe. Así sea para ese día hacer algo diferente, entretenerme con alguna cosa diferente. Yo sí no he perdido eso. Este, bueno, para el profesor Castel, que generalmente, oye, no veo el profesor Castel por ahí, don Wilber. Ya lo solicito nuevamente al profe Castel. ¿Qué tal, don Johnny? ¿Cómo le va? Buenas tardes, doctor Barreto. Buenas tardes por la tarde a usted, sobre todo al doctor Portuano en segundo término, tal vez tercero, y a Wilber y a... Iba a decir Lani Marenko, pero... Hombre, a William, ¿qué más? ¿Cómo estamos hoy? Este, bien, bien, bien. Aquí, usted sabe, yo trato de venir positivo, pero usted me entiende, dígame que usted me entiende, y con eso es suficiente, don Johnny. Lo entiendo perfectamente, doctor Barreto. 15 minutos después, hermano, 18 minutos después a la carrera. No es justo. Nosotros, la gente, esperándonos con tanta ansiedad. Pero bueno, no hay más que dure bien 100 años, ni cuerpo que lo recibe. Oye, doctor Barreto, ya se conectó nuestro amigo Guido. No, 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 no. Él no se conectó ayer. Después, entonces, dijo que se quería conectar, pero la idea era ayer. Ayer fue la promoción. Bueno, yo no me refiero a que se conecte al programa, no faltaba más. Pero siempre es importante su presencia, que esté presente ahí entre nuestro escucho. Es una persona a quien aprecio mucho y que nunca tuve la más mínima intención de irrespetarlo. De cualquier manera, me disculpo por cualquier cosa que haya hecho que él haya percibido con mi respeto. Y le mando un fuerte abrazo a ese señor tan agradable. Bueno, de verdad, me disculpo formalmente y públicamente. Por si acaso llegué a agredirlo, quiero que sepa él que no fue la más mínima de mi intención. Y cuando hice referencia, que se parecía era a un cobrador de Cochopá, yo realmente no lo dije, pero el señor Quido, porque quiero que sepa que yo la mujer que más amé mi vida se comió a media nevada de Cochopá, la desgraciada. Y yo, pues, cada vez que quiero insultar a alguien, pues, recurro a ese argumento. Pero él de ninguna manera tiene cara ni de traidor, ni de caminar de la mujer ajena, ni mucho menos. Así que un abrazo para usted, don Guido. Y yo, al lado, se reintegre pronto a nuestra audiencia. Bueno, doctor Portuano, usted que tocó este tema, hoy es viernes, yo creo que un viernes como hoy, usted nos contó esa historia desafortunada que usted descubrió a su expareja justo cuando era consumida o poseída por un muchacho que trabajaba en el servicio, era un transportador del servicio público y en ese momento estaba en la línea con Joffal, carrera 17 o 14. 14, doctor Barreto. La 14. La tenían allá en la última banca, doctor Barreto. No, no, pero no. Después me cuentan con un poquito de cuidado porque el profesor Castel siempre me ha preguntado por esta situación. Es horrible, doctor. No, 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 cálmese un momento. Yo sé, sé que dónde la conoció y todo. ¿Se acuerda de aquella historia, profesor Castel, que fue una inflexión en la vida de los dos portuanos, adelante y después de esa infidelidad? Sin duda, sin duda, porque él nos ha hecho saber esa experiencia que lo ha marcado de por vida, desde su permanencia en los Estados Unidos y ahora que su regreso al país siempre ha sido amplio en la explicación de esa historia porque definitivamente lo convirtió en lo que es hoy. Un cachorro. Un cachorro. Lo convirtió en una persona de talante violento, agresivo, en ocasiones ofensivas. No, no, no. Casualmente, doctor Payal, hoy le quería hacer un comentario. Usted ve que cuando nosotros comenzamos el programa, yo cito, aunque sea me digan sí, usted ve que el más rebelde es el doctor Portuano y yo he llegado a la conclusión del doctor Portuano no un desadactado porque no quiero entrar en los mismos términos que lo utiliza, pero él está falto de cariño y es una manera de reconocimiento de afecto que lo extrañemos. Entonces, él aparece ya faltando un minuto. No sé, ¿no cree usted que hay algún tipo de situación psicológica mal resuelta en esta permanente rebeldía de parte del doctor Portuano en romper los cánones que muy bien usted hace en seguirlo? Cosa que le agradezco. Con mucho gusto, doctor. Yo creo que sí porque la mayoría de las personas de la forma de pensar política de Portuano les encantan los comités de aplausos. Sí. Ese reconocimiento les da cariño. Bueno, sí, yo creo que él se siente... Entonces, cuando nosotros preguntamos... Es más, yo pensé que hoy iba a su finca, pero veo que no, aplazó la ida. Es más, que no se descuide mucho porque cuando llegue por allá puede encontrar que ya las gallinitas no están. Ustedes no tienen temor, doctor Portuano, que sus animalitos tomen otro rumbo. No, doctor Barreto, me he sabido ganar el cariño de los lugareños, el cariño, el aprecio y el respeto. Y son personas que siempre... Sobre todo porque yo llegué con un proyecto novedoso donde abrí una ventana de posibilidades para sembrar, como ya se las he comentado varias veces. Entonces, ellos están realmente muy agradecidos conmigo. Pero sí, doctor Barreto, usted sabe que nunca faltan las ratas porque son dos veces, pero me enteré que nuestro amigo Guido parece que él estuvo con el F2 cuando existió y ayer estuve hablando con él personalmente y me ofreció su servicio, doctor Barreto. Bueno, ya veo por qué su cambio de actitud. ¿Qué opina usted? Por eso el castello de ese cambio. El Guido es tronco de pistolero. Vamos a ingresar al doctor Arza que está ajeno a todo esto porque doctor Arza me ha comentado que cuando... Confío, está más tranquilo el doctor Arza hoy. No, 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 no escucha. Doctor Portuano, adelante, doctor Arza. William, buenas tardes. ¿Cómo le va, doctor Barreto? Un saludo cordial a los compañeros y a los oyentes de todo juego. El doctor Arza hoy es simpático con su gorra como corresponde y no una gorra cualquiera, una gorra de los... De los yanquis. De los yanquis. El equipo más de que tiene ascendencia neoyorquina durante muchos años vivió allá, ¿no? Ojalá, ojalá un día William nos sorprenda con una gorra de todos juegan. Tejida. Tejida. Hombre, ¿por qué no? Yo soy un tipo que colecciono gorras y uno de mis planes es hacer un diseño con el logo de todos juegan para tenerla dentro de la colección. Es más, pensaba hacer una 50 para regalarla. Doctor Barreto. Diga, que hay que tener cuidado con los regalos porque vea que el doctor Reániga prometió espirulina y no ha aparecido más. Oiga, doctor Barreto, permítame ahí interceder un poco en lo que se refería al aspecto del perfil psicológico del doctor Portuano. No sé, yo haciendo un análisis durante el tiempo que tengo de conocerlo, me da la impresión de que ese trauma que él sufrió con la chica esa que era Meretriz y que todos los conductores de la línea Cochopal tuvieron posibilidad de accederla, más aquella niña que también conoció en los macheteros aquel baile popular del bulevar del recreo. Esos dos acontecimientos realmente que fue asesinada posteriormente. Pero no cuente, no cuente doctor William porque él nos va a recrear. Lo que le quiero decir es que yo por lo que he analizado tratando de entender el perfil psicológico del doctor Portuano, él no ha podido superar a estas alturas ese par de acontecimientos doctor Barreto. Pero no es fácil William, no es fácil. Son situaciones difíciles. Él la conoció en una fiesta de carnaval que el juez con el profesor Castel fueron a Fogata, fue donde la conocieron, ese día el profesor Castel se vino temprano. Sí, doctor Barreto, fue en Fogata y el profesor Castel usted sabe que era el rey de la canal y parece que él conocía al dueño de... Estábamos en Machetero y nos fuimos para Machetero porque él conocía al doctor Ortega, el conocido ginecólogo. A Danilo Ortega, Danilo Ortega. Danilo Ortega. Vamos allá que allá vamos al gratin y tú sabes que ese es mi solo el confort, el gratin. Además, el personal con que bailaba también era un personal bastante fácil de llegar porque era población vulnerable, muchachas que prestaban sus servicios domésticos, ¿no? Sí, usted no tiene idea, el profesor Castel es proclive a las afroamericanas, doctor Barreto. Ah, no se me pregunta. Uh, él salía con el cachete rojo de la rasquiña porque era brazo y le preguntaba al cachete. Oiga, profesor Castel, me dicen que sus ojos se tornaban azules en la oscuridad de la habitación de baile. Es verdad que los ojos se veían como verdes o azules. A menos mal que la gente sabe cómo es que esto es broma y no se sabe. Broma. Oye, oye. profesor Castel, después seguimos con la... No, no puede ser. Oiga, ya tiene fútbol, usted que está muy preocupado, ya tiene la diversión, la Champions, creo que ya eso viene, ¿no? Sí, sí, después en agosto ya modificaron un poco el... bueno, un poco no, modificaron el sistema de campeonato, van a llevarlo a una ciudad. ¿Un solo partido? Sí, a un partido. No hay ni vuelta. Sí, porque lo van a hacer en Lisboa, que es la sede de la final. Sin público. Obviamente. Sin público. El fútbol de este año, lo único cierto del fútbol es que es sin público en los estadios. Eso es hasta nueva orden. Yo pienso que está para el próximo año. Lo que se dice, yo no sé qué tan confirmado sea eso, pero lo que escuché ahorita hace un ratito, en octubre la FIFA ha confirmado, o por lo menos sostiene que la fecha de inicio de las eliminatorias sería en el mes de octubre. Sería en el mes de octubre. No sé, habría... Pero, profesor, solo para Sudamérica y Europa, porque entiendo que el resto de federaciones están bloqueadas hasta el próximo año. No, no, esta es una información que surge de la Confederación de Agricultura Americana, la Confebol. Es un campeonato de FIFA. Olvídense de eliminatorias en Barranquilla, por lo menos. En octubre. Exacto. En octubre, siete años. Siete años en Barranquilla no va. Pero mira que estaba viendo ahora los noticieros, Ricardo, y desde esta mañana escuchando la noticia, y mire que el tema ahora, la frase esa que dolió en algún momento y nos pareció injusta y a otros posiblemente podría caber en la descripción de las situaciones que se vivían en Barranquilla, era aquella famosa disciplina, social, no sé qué. Bueno, hoy lo ha escuchado en Medellín y en Bogotá. No, no, pero es que no vamos a entrar a justificar un mal o un mal. Eso me parece una tutu. Total, no, porque es que ya estoy leyendo aquí una persona que está diciendo, ahora cómo les queda el ojo que en Medellín también no. En Medellín puede llegar a haber un rebrote, que probablemente nosotros también nos podamos llegar, pero aquí no hubo una competencia de desconocimiento si en Medellín, por lo menos en el tiempo que llevamos las cosas hicieron. pero no puedes negar que en algún sector del país expresaron esa frase para estigmatizar el comportamiento y la manera de ser de nosotros de Turacán. Yo como estoy algo curado de algunas cosas de eso, de centralismo y que ya, yo lo tomo con cierta tranquilidad, pero de ninguna manera podemos porrayar que... Yo no consumo eso que usted está diciendo, que usted dice estar curado y no me parece que esté del todo curado porque lo está destacando. Yo ignoro esa vaina. El otro día se ha rebrado. Estoy describiendo una situación que era evidente, Ricardo. Hubo un tono, hubo una insistencia, hubo una fuerza en algunas expresiones que realmente denotaban estigmatización hacia una región, hacia una raza, hacia un comportamiento. Y esto es en todo el país. Hoy la alcaldesa de Bogotá ha tenido que tomar la decisión de hacer cuarentenas puras, sectorizadas. O sea, se volvió atrás pero no en toda la ciudad. Bueno, vamos al fondo de todo el mundo por adentro. Con esto, ¿qué justificamos? No se trata de justificar. ¿Qué resolvemos? Al decir hoy, ah, vean, ustedes también. No sé. No como una queja, pero sí dejar sentada una posición. No es una queja ni una justificación a nada. Simplemente mostrar, describir una realidad que hubo en algún caso, no digo que a todos, pero en algunos casos una intención evidente de estigmatizar. Bueno, profesor Castelo es un bárbaro, que ayer alguien me escribió que por qué no me refería a eso, que escribió y que porque la gente que murió en Tazajera, a mí eso no me merece 30, 10 segundos de mi vida, darle bola a un artículo como ese, de alguien que escribió una barbaridad esa, que por qué era un costeño, una locura. Ayer alguien me, entonces yo a eso no le doy cabida, es una opinión, mi opinión, yo ese chauvinismo lo superé hace mucho tiempo y corre por cuenta de cada quien, pero a mí no me va a dejar de intentar darme cuenta que tenemos un problema de salud importante porque hoy en día, que probablemente es igual en muchas otras ciudades, no sé si es tan igual el sistema de salud como tal, la infraestructura, porque yo le tengo que reconocer algo, conozco algo de la infraestructura del sistema de salud pública en Medellín porque de hecho aquí trajimos la IPS de Antioquia para que trabajara acá, o sea, no puedo llegar a desconocer que ellos tienen una mejor infraestructura que nosotros y el problema de indisciplina, yo hace unos días le estuve diciendo que hasta en España, ahora cada quien de acuerdo a su nivel cultural, aquí jugamos dominó, en España se dedicaron a hacer orgías, entonces, es que el árbol no nos impida ver el bosque, digo yo, o sea, dime Wilber, es que está bien, el profe Castela se hincapié en una cuestión de una estigmatización, etcétera, pero lo que se encargaron de hacer esta estigmatización de la indisciplina social de la ciudad fueron los mismos gobernantes de la alcaldía y de la gobernación del Atlántico, que fueron los que recalcaron todo el tiempo y echándole la culpa a la indisciplina social y repitieron tanto eso, eso fue lo que dijeron allá, que la culpabilidad era de la gente y que las autoridades estaban haciendo lo mejor posible, pero que cómo hacían si el pueblo no les estaba respondiendo y ahí tienen las consecuencias, el alcalde Pumarejo en una entrevista dijo que por qué le estaban echando la culpa a la gente si eso no era así, cuando ellos mismos se encargaron de difundir ese mensaje, entonces la culpabilidad de una estigmatización recae sobre los hombros de una dirigencia que tiene que asumir los errores que ha cometido en la pandemia, entonces la disciplina es algo obvio y que vemos, etcétera, pero la cuestión de estigmatización empezó por los mismos gobernantes que hoy explican eso. Exactamente. Lo que pasa es que yo voy a hablar en tres aspectos del tema. Uno, doctor Portuano, es que siempre hay articulistas, capitalinos que necesitan hablar mal de algo para vender más y seguramente algunos de ellos hablaron de la costa en función de eso, pero los medios de comunicación serios siempre tomaron las cosas como un poquito cautos desde el punto de vista editorial, fueron muy cautos de no estigmatizar a la ciudad. Segundo, aquí hay un tema en contra de la naturaleza humana per se y es que nosotros somos sociables por naturaleza. O sea, lo decía ayer, en Londres salieron corriendo a abrazarse, en París salieron corriendo a abrazarse, en España lo hicieron en su momento, es parte de la vida de la naturaleza humana, por lo tanto este tema hoy se va a propagar más lentamente en unas partes y más rápidamente en otras en razón a que la naturaleza humana necesita sociabilizarse. Y tres, y es que indudablemente habrá personas más conscientes que otras en algunas latitudes y habrá acciones que van a controlar más que otras una propagación más acelerada. Es el caso de Antioquia que yo insisto que es un excelente ejemplo, igual que lo hizo aunque tardíamente Guayaquil, son excelentes ejemplos de accionar público privado muy exitosos con el uso de la tecnología y con una vocación de servicio al pueblo distinta de la que yo particularmente he visto en Barranquilla. Yo me quedo Yónico que afortunadamente se están haciendo cosas aquí en Barranquilla no te digo cosas que pensamos nosotros que pensó mucha gente pero cuando nosotros no estamos metidos en el medio de nuestros dirigentes no sabemos realmente por qué no se podían haber hecho antes que no te digo que íbamos a evitar totalmente todo esto que está sucediendo pero en gran parte se hubiera podido modificar pero yo sigo mirando el vaso medio lleno en este momento sigo creyendo que se están haciendo cosas importantes tarde o no sé pero se están haciendo cosas y se están logrando objetivos a mí me llamó y me dio mucha risa que yo creo que si en algún momento el alcalde Pumaray hubiese podido expresar no sé si ustedes vieron un audio donde le hicieron un montaje o es que no sé si compartirlo ustedes lo han visto todo William lo vio no sé una idea muy graciosa pero que finalmente describía una realidad parece que Alvaro Acadillo exactamente pero no no sé si compartírselo a Wilber bueno yo creo que todos escucharon a profesor Castelo usted escuchó ese audio bueno entonces donde donde está hablando el alcalde y ese audio le modifican la voz le modifican la voz en un tono en un tono coloquial y como cómico dice una realidad total lo que describen ahí es lo que pasa el maní en un momento dice no joda yo para qué me metí en esta vaina yo he podido ser alcalde de otro lado pero entonces voy ya me quejo y resulta que habían 200 y cierro esa vaina y después hay 250 yo te digo que yo me reí toda la tarde escuchando esa vaina y estoy seguro que si Pumarejo lo escucha diga no joda loco el man describió lo que está viviendo Pumarejo el man no duerme el man no quiere ir a su casa entonces el man dice y llego al centro y me sale el man de Guineo Guineo Poyoyuca Aguacate joda es buenísimo no sé Wilber si tú podrías en algún momento lo compartimos usted lo vio doctor Portuano no tiene doctor Portuano activa el audio está buenísimo doctor Pumarejo y es solo que yo pienso que no sé si sea prudente no vaya a haber quien lo tome a mal estamos respetando una figura pública que es el burgomaestre de la ciudad no sé hasta qué punto valdría la pena que lo reprodujéramos aquí pero es su decisión usted es el el director del programa y que sea Dios y la sociedad quien a usted lo juzgue yo no creo que sea al contrario yo lo veo porque ahí me solidarizo con el ser humano con más que con el dirigente creo que esto interpreta un poquito más allá de algunos términos Wilber ahí te lo envié creo que interpreta no sé vamos a que sea don Johnny usted sabía doctor Barreto que él hace 120 días no ve a su mamá por eso que el alcalde don Johnny usted nos permitiría usted que es un tipo que tiene un nivel de balance menos emocional que el nuestro nos permitiríamos ya Wilber lo tiene listo creo nada más que usted dé la señal para que Wilber proceda con sus rápidas manos no se toma la mano el doctor Fallá es un sociópata yo creería que no yo creería que no porque no lo debemos pasar tiene una razón ¿por qué? porque me parece que debemos de poner las armas y mirar las cosas en positivo pero no en un ataque al contrario lo hago consolidarizándome con la persona porque creo que en muchas ocasiones lo que el man hacía era eso vamos a dejárselo a William William ¿usted qué opina? yo creo que es una parodia válida porque de una u otra forma de forma coloquial expresa cómo se debería sentir el alcalde en estos momentos o sea de pronto el alcalde se puede sentir cómo se siente el personaje que montó la parodia tú lo interpretaste así también yo lo interpreté así no se diga va para adelante va para adelante ahora yo te digo algo doctor Barreto la otra vez le dije que yo creo que el alcalde también es una víctima más de todo este tipo de circunstancias porque él acaba de llegar y se encontró y se encontró medio de una circunstancia como esta con más razón pongamos a los Jalos que no eso sí no estoy de acuerdo que sea víctima bueno después tocaremos el tema si es una víctima o no eso es pura doble moral lo del señor Fallá no se escucha no hay audio no hay audio me lo vuelvo a compartir entonces un momento para que no se me vuelva a poner aquí está el audio nuevamente perfecto aquí está Barranquillero buenas tardes me dirijo a ustedes porque le voy a informar todo lo sucedido con el COVID-19 en la ciudad de Barranquilla señores esto es un verguerete yo no sé ni qué hago aquí la madre marica ya yo estoy que me vuelvo loco estoy que me escondo ya yo no sé ni para dónde correr ni para dónde agarrar llego a las nieves la acerco y eso es un verguerete habían 200 contagios ahora de 250 llego al rebolo al centro cierro esa vaina y esa es una paseadera el uno con el otro entonces llego llego a la puta carrizal entonces el pleito cruza la mamá llega y al otro sale no tiene tapabocas entonces mando a este no hay para la compra entonces me piden la comida que si la compra no tengo plata la plata se la quedaron estos manes entonces el chicharrón ahora me lo estoy mamando yo no señor ya yo no sé ni qué hacer yo llego a la casa y me quiero esconder yo me quiero encerrar no quiero saber nada en el mundo marica yo no sé qué pasó aquí yo me voy a retirar esta película porque ya estoy ya 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 marica me estoy volviendo loco la gente no hace caso la gente sigue tapabocas mototaxi sale entonces el vendedor de la yuca limón, limón, yuca, yuca mango, tomi, mango, tomi oye que que no sé que ciruela es plátano verde dos mil guineos así un peso no marica entonces ya yo no sé ni qué hacer me estoy volviendo loco nadie más hace caso y yo cago en esta película mi hermano no, 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 papi no, no, no aquí es decir si se va en mi que se imaginen no joda porque ya aquí no hacemos más nada mi hermano esta vaina me está volviendo loco ya yo no sé ni qué hacer es más yo no sé ni qué hago aquí marica la madre estoy tan jodido de que el turco hazán ha repartido más compras que yo no es el que tiene que está aquí parqueo yo no sé ni qué hago aquí oye joda qué película ese turco se monta los dulces de Granavato se monta el blu de la 17 hecha para allá para el paseo Bolívar después lo doy en soledad cae en el puerto Colombia a la playa llega y le reparten los hospitales no joda yo a mí me despeda cada vez que he subido ese man qué tristeza es tan grande ya yo no sé ni qué hacer llego al paseo Bolívar por el puerto de café los pelados yendo celulares entonces llego por el hospital de Barranquilla aparece Caracas esa vaina lo que hay en el solano tirando regando coronavirus que da miedo y yo me voy a ir nadando para San Andrés voy a tirarme a Puerto Mocho para que me quiten esta sanadera yo no sé ni qué vine a hacer en este periodo de alcaldía me hubiese lanzado el alcalde de otro lado yo no algo entre es más hombre se imaginan como dijo el man ese ya no joda la madre el otro porque él sale corren para aquí se mojan se contagian mierda yo no sé ni qué decir allá en Villa San Pablo es un belguerete Wilber yo la verdad creo que esto es muy coloquial pero esto es un análisis sociológico de a lo que se ha visto expuesto el alcalde él llegaba a un lugar entonces un peladito salía corriendo hablaba con una familia por allá salía corriendo el otro entonces el que le decía que no tenía para comer o sea más allá del tono que yo de manera no lo hago para nada irrespetuoso sino al contrario solidarizándome más allá del dirigente de todas las cosas y las obligaciones que tenga como dirigente yo creo que como ser humano en algún momento le pasó eso no sé William si tú crees que doctor Barreto y por ello escuché que Johnny no estaba de acuerdo cuando yo dije que de pronto el alcalde también era una víctima de esta situación y yo lo digo por lo siguiente yo creo que si al alcalde de pronto se le habría que cuestionar algo yo lo he repetido un par de veces es que efectivamente le ha faltado eficacia o de rodearse de gente de personas que lo han podido orientar de una manera distinta para evitar lo que muestran las estadísticas hoy que Barranquilla hoy lo muestran con un récord de fallecidos sobre los 1016 muertos eso no lo puede negar nadie de que los procedimientos lo que se ha hecho desde el punto de vista de la logística de la administración ha sido un fracaso teniendo en cuenta las cifras nacionales eso no lo puede ocultar nadie pero yo le pregunto a usted Johnny el alcalde llegó aquí para cumplir unas directrices de un sistema de gobierno que venía hace 12 años si usted hubiese tenido la oportunidad de que el alcalde Pomares lo hubiese fuese el representante de otro partido de otra casa política yo estoy completamente seguro que él no hubiera llegado él llega como un representante de la continuidad de un gobierno que a la luz de las estadísticas a la luz de las encuestas aparece como la mejor administración del país entonces la cara esa que él la pone ahí todo el mundo la bota en el sentido de que va a haber una continuidad de lo que la gente entendía que se estaba haciendo bien ¿verdad? ¿qué pasa? que se le presentó un hecho fortuito se le presentó una situación realmente que no nadie contaba con ella y creo que desde ese punto de vista es que el hombre en cierta forma se convirtió en una víctima también William mira el análisis que yo hago cuando a ti te tocan unas cosas que no estás esperando como es el caso de la pandemia que nadie lo está esperando y tú eres un mandatario local tienes en ese momento la oportunidad histórica de hacer lo que debes hacer de manera correcta en la situación en la que estás y esa oportunidad histórica la tenía él o la tiene él y el grupo político al cual representa porque si yo soy al echar yo le voy a decir a Pumarejo ven acá hermano esto que se está haciendo no se está haciendo como debiera hacerse vamos en conjunto a apoyarte para hacerlo pero es que el tema es estructural del grupo político y él como representante activo actual de ese grupo político pero no ha habido la suficiente estatura espiritual ni ejecutiva para poder en estos momentos tan difíciles que son para poder actuar en consecuencia con este momento difícil tú pudieras decir Guayaquil para poner el caso de nosotros y no irnos para los países del primer mundo Guayaquil tuvo unos errores gigantes pero tuvo la valentía y la estatura espiritual y accionaria y ejecutiva de modificarse Medellín ha tenido un ejemplo mundial de la manera como ha tratado la pandemia así quieran decir que hay subregistros que las comunas que no se caen lo que tú quieras nunca va a llegar a los niveles por lo pronto hasta hoy de lo que ha pasado en Barranquilla entonces por eso te digo que no es víctima porque nosotros somos depositarios él es depositario de una crisis que él no creó pero tiene su responsabilidad histórica de ser el ejecutivo para buscar soluciones en esa crisis bueno yo no lo exonero de responsabilidad de Johnny por eso antes de decirte las razones que yo argumento para decir que es una víctima te dije que hay que cuestionarle lo que tiene que ver en razón de las personas con que se rodeó los asesores o en razón de la eficacia yo le cuestioné eso ahora según lo que tú es la palabra víctima y no cabe bueno digamos que es una forma metafórica de decir las cosas pero te digo lo siguiente entonces según la teoría que tú tienes el grupo político al cual representa el alcalde es corresponsable de esta situación porque nosotros la población barranquillera que llevó al grupo el grupo o sea lo viene la gente que lo vota y lo votó abrumadoramente es porque considera que Barranquilla bien ha entrado en un cambio administrativo positivo que la ciudad era pujante que la ciudad se convertía en la de mejor inversión la de mejor infraestructura una serie de cosas que se vendieron y a la luz de las encuestas lo ponían en los primeros lugares de la administración nacional y entonces la gente votó por ese proyecto y ahora que está un representante de ellos ahí y las cosas no han salido no se pueden exonerar de responsabilidades aquellos por los cuales el pueblo barranquillero decidió la continuidad del sistema pero claro que no porque es que pero uno no puede olvidar lo bueno por lo malo ¿me entiende? o sea aquí se han hecho cosas muy buenas y eso hay que reconocerlo pero frente a una situación como esta en un momento tan difícil tú necesitas actuaciones orientadas al desarrollo de las soluciones de esa situación entonces ahí es donde yo te digo tú no puedes ser víctima cuando tú eres el protagonista el protagonista es el alcalde evidentemente el alcalde fue elegido para esta situación no esta situación en particular pero para dirigir cualquier contratiempo entonces no podemos eximirlo de culpa ahora porque hay nadie está preparado para el cómic hay pobrecito el alcalde no mira me solidarizo como ser humano en la parodia esta lo puedo llegar a entender pero tampoco voy a dejar de ahora esbozar que fue que porque él no estaba preparado para esto nuestro servicio de salud tenía que estar preparado probablemente no para una pandemia pero sí para manejar cosas más primarias que estaban sucediendo aquí y no nos dábamos cuenta acá muere gente de dengue acá todavía hay gente que muere de desnutrición acá hay gente que no tiene acceso a una atención secundaria en salud o sea eso no debería ser pero doctor aquí no hay ni siquiera soluciones creativas el alcalde de Cali dijo voy a repartir ivermectina a todo el mundo en las dosis que se requieren para darle a los sospechosos de COVID ivermectina Johnny perdón evidentemente está mal pero doctor hay riesgos que se tienen que correr está buscando un protocolo lo hizo con la cloroquina Guayaquil y que hoy día dicen que la cloroquina no está bien pero allá todo el mundo en teoría se salvó con la cloroquina entonces está buscando riesgo en una situación que si bien todo el mundo yo creo que estas situaciones las ganan los audaces y audacia significa también un grado de asertividad un grado de irresponsabilidad muchas cosas entonces esta gente que dijeron nosotros no vamos poder controlar a todos los pacientes que tienen COVID que son una gran mayoría vamos a darle hidroloquina a todos o sea en ese momento ellos pusieron riesgo beneficio y le fue bien ante problemas grandes situaciones audaces ahí comparto contigo más que desde el punto de vista científico no estoy de acuerdo pero si llega un momento que para mí va a ser imposible testear quienes o no tienen COVID y yo veo que las curvas van para arriba mierda ya ve me tocará hacer un tratamiento de rebaño claro más o menos eso es lo que hicieron que como médico obvio te puedes imaginar que no lo comparto pero los momentos difíciles solamente los audaces salen adelante dime Willard lo que decía lo que le decía a usted y a Iori es que efectivamente y repito yo no estoy exonerando de responsabilidad al alcalde pero yo le pregunto a usted si la administración actual hubiese manejado la pandemia de una manera idónea y presentara los mejores resultados estoy completamente seguro que todo eso se lo hubiesen atribuido a la continuidad de un gobierno de 12 años atrás póngale la firma o sea entonces no puede ser positivo en unas circunstancias el enjuiciamiento y negativo en otras porque entonces no se miraría con el mismo rasero y con relación a lo que usted dice que el otro día bueno tuvimos la oportunidad de charlar con el tema porque usted obviamente defiende el protocolo desde el punto de vista científico yo le decía bueno que desafortunadamente en una situación de guerra que es muy similar a la que estamos viviendo los protocolos a veces se ponen de lado frente a la magnitud del daño que está causando la o sea el elemento que en este caso es la pandemia y se toman alternativas con altos riesgos a veces o con medianos riesgos pero que poniéndole una balanza comparativa a lo que usted dice costo-beneficio a lo mejor sale adelante una población frente a un frente a un cambio como este así abrupto bueno sí pero yo afortunadamente no acá por lo que veo no ha sido necesario y en ese momento tendrían que salir a explicar por qué lo van a hacer pero no eso lo indica por más que no lo comparta que no lo puedo llegar a entender o sea pueda que no comparta algo pero entiendo por qué lo hacen ese es mi mensaje pero bueno no me quería quedar ahí en ese tema el profesor Castel todavía está por ahí porque oye bien estoy escuchándolos en tus razones y siempre encuentro una dicotomía en todas las razones de ustedes como la he encontrado durante todos estos 120 días en los analistas los expertos es decir sí y no no y sí por aquí puede ser pero también por acá puede ser la ¿cómo se llama? el contagio de rebaño pero mejor el confinamiento mejor el no, no, no el confinamiento no pero vamos gradualmente sacando a la gente no, no ¿para qué la sacaron? si había que guardarla no porque la economía no, pero entonces imagínense que nosotros cinco o los cuatro que estamos ahora mismo ahí en la pantalla somos el comité que define en el país qué hacemos que no nos se ponga de acuerdo todo el país puede haber dicotomía pero en una reunión de nosotros cuatro tiene que salir una actitud una decisión no, y tiene que haber diversidad de opiniones doctor no, Will pero más allá de la diversidad a lo que voy Javier es lo siguiente somos cinco personas méntele por tuana si nosotros cinco somos los dirigentes del país no nos podemos quedar en una reunión en la dicotomía tenemos que tomar decisiones bueno y el presidente desde el presidente para abajo han tomado decisiones entonces no hay dicotomía hay una decisión acercado pero nunca cuál ha sido cuál es la mejor en Guayaquil sirvió al principio no sirvió una cosa y después sirvió otra se arriesgaron a hacer una cosa aquí en Colombia en Cali en Bogotá yo acabo de ver en Bogotá en Bogotá han hecho de todo la alcaldesa hoy recurrió a confinamiento a cuarentenas sectorizadas en cada seis localidades o de aquí a 15 días o sea la pandemia y ellos lo que yo a veces no les escucho a ustedes y a la gente que la pandemia es muy probable que tenga su propia dinámica no pero Javier acá hay un problema si no existiera el problema económico y el estado tuviera plata para garantizarnos a todos el ingreso la mejor forma y tratamiento definitivo sería el aislamiento si este estado me dice yo soy presidente y tengo un estado y como médico soy presidente médico o sea que tengo o tengo un ministro que me dice vea la epidemiología esta enfermedad es el alto nivel de contagio por las circunstancias que sabemos que en algunos pacientes asintomáticos es que ojalá no existieran los asintomáticos porque si todos tuvieran síntomas la persona se quedaría en ese caso entonces la gran dicotomía y con razón como dice usted se ha presentado es todos sabemos que es lo mejor es que lo mejor es aislar a todo el mundo más allá del riesgo emocional y todo lo que significa pero no podemos aislar a los países no podemos parar el mundo porque hay una realidad también que es la economía y ahí es donde viene la dicotomía cómo abrimos cómo cerramos para que no se resienta tanto la economía lo interpreto yo de esa manera no sé los dos portuanos usted cómo lo interpreta esta dicotomía doctor Barreto yo creo que debemos nunca perder de vista un hecho esto es nuevo absolutamente para todos tanto para el más erudito como para el más nervioso como para el más histérico como para el más relajado esto todo es absolutamente nuevo fíjese el hecho doctor Barreto algo que ya prácticamente se había descartado como era el hecho de que la enfermedad el virus permaneciera en el aire por un periodo de tiempo y resulta que en virtud de una carta de 32 científicos de todo el mundo que le enviaron a la Organización Mundial de la Salud hoy la Organización Mundial de la Salud se manifiesta y dice es evidente que la causa de los rebrotes que se han presentado en Europa están íntimamente ligados a esos lugares cerrados que tienen poca ventilación y mencionan restaurantes bares discotecas centros nocturnos y ojo con este dato doctor Barreto lugares de rezo para la Organización Mundial de la Salud considera que es un riesgo abrir en este momento la iglesia católica y aprovecho para pasarles información al profesor Johnny Falla y al profesor que son asiduos a los centros religiosos para sus oraciones y todos los procedimientos de manera de que hermano vamos a manejar esto con calma con serenidad y buscando ser siempre muy 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 pero muy analíticos antes de saltar a conclusiones pienso yo humildemente doctor Portuano hacía muchísimo rato no estaba tan tan de acuerdo certifico toda su exposición totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo doctor Portuano yo lo que voy a decir a Portuano es la Organización Mundial de la Salud no dijo nada nuevo y los 232 científicos tampoco porque lo nuevo fue que salió llorando el presidente de la OMS ha hecho una llorada sí llorada en cámara el tema de las aglomeraciones está claro el tema de los espacios cerrados está claro el tema de que el virus permanece en el aire en espacios abiertos no el problema son las aglomeraciones porque no hay ni la distancia física y tampoco no hay la ventilación para que el virus pueda salir de un lado para otro con lo cual sí hay ciertos cubrimientos hoy acerca del comportamiento del virus y estoy de acuerdo contigo yo creo que no es pertinente lo de abrir las iglesias los templos pues no es pertinente tomando la palabra del doctor Portuano en razón y la del doctor Barreto en razón de que no existe todavía un tratamiento válido que permita contrarrestar no hay certeza digamos la pandemia y que el aislamiento es lo único que efectivamente podemos tener como alternativa de defensa lo que creo que hay que decir es una cosa yo entiendo que esto de de esto de estigmatizar la población como desobediente civil como por desobediencia yo creo que es un tema que hay que analizarlo mucho más profundo que como se analiza superficialmente ahora todo eso obedece a una circunstancia de vicios muy antiguos en lo que tiene que ver con la administración pública y creo que en este momento lo que menos cuenta es eso pero la por ejemplo la administración de Alejandro Char fue una administración que se caracterizó por pictorar los ingresos del distrito de Barranquilla a futuro en razón de lo que de la que los ciudadanes estaba progresar desde el punto de vista de infraestructura entonces ¿qué pasa? que la misma tarea creo yo que se ha podido hacer en razón del beneficio que necesitan un montón de familias vulnerables para poder tener la autoridad moral de decirles que se queden en casa mira uno de los problemas graves que hay en Barranquilla es que por ejemplo una ciudad como Soledad que tiene seiscientos y pico mil seiscientos y pico seiscientos y pico mil habitantes solamente tiene sesenta y tres kilómetros cada kilómetro de Soledad hay diez mil personas afortunadamente y la ciudad en donde la única parte donde se presenta eso en Colombia es aquí aquí en Soledad diez mil personas por cada kilómetro cuadrado entonces es una cosa absolutamente difícil de controlar y agregarle a eso que el setenta por ciento sesenta por ciento tal vez setenta de la población barranquillera vive efectivamente del rebusque del día a día porque nosotros siempre nos hemos sentido somos profesionales del rebusque insisto en querernos sacar hoy viernes de eso sobre todo que no joda le hemos dado tantos días no te digo que nunca será suficiente para hablar de COVID pero estos temas a veces nos estamos volviendo repetitivos porque ya los hemos expuesto aquí tanto lo que he dicho yo como lo que dice William como lo que está diciendo el otro creo que lo hemos dicho hemos hablado que no podemos culpar todo el tiempo a la gente que si la gente tiene culpa yo dije que si tú le enseñaste los códigos a la gente vulnerable que para que votaran le tenías que pagar ahora mismo tendrías que ir y decirle bueno para que te quedes guardado te voy a regalar 50.000 barras porque los códigos están aquí esta gente la acostumbramos a que ellos hacen en contraprestación a algo así como nos dan los votos también entonces nos quedaríamos hoy viernes ahí por eso llevé al doctor Castel le pasé la pelota para ver ese profesor Castel si me hablaba algo de la alegría del fútbol pero veo que usted me salió jugando palos de Messi no 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 hable de Messi por favor hable de Messi ayer otra vez mirando que Muriel se ha convertido se ha transformado en un suceso en Italia y tú decías una cosa que ser suplente no es ningún pecado y me acordé de ti cuando lo rotulamos como el mejor suplente del mundo pero uno no trabaja para ser suplente Javier a mí en mi vida me gustaría ser suplente claro dije en el escrito suplente al Senado sí no es ningún pecado que eventualmente cualquier futbolista ayude a su equipo desde el lugar de suplente eventualmente por cualquier razón cualquier circunstancia pero estoy convencido que ningún futbolista quiere ese título pero profe es que llamó la atención que como como últimamente Muriel viene haciendo goles ahora ven que ahora es suplente es que le han dado el valor de su peor pero Muriel durante toda su trayectoria no fue un jugador de muchos goles y generalmente ha sido sustente generalmente ha sido creo que la única que fue titular fue con el Udinese porque y con Florentina fue titular y esa especie de no sé si llamarlo reclamo inofensivo e inane reclamo a la distancia que le hago a través de las letras que escribí el domingo el sábado es que teniendo tantas condiciones no ha logrado consolidarse en Europa así va a ser el colombiano con más goles en la liga italiana yo un día en un grupo le hice un comentario a un futbolista barranquillero que yo no lo hice con ninguna mala intención pero le dije no es que yo no entiendo por qué jugadores como ustedes con todas las condiciones del mundo no triunfaron en el exterior o no triunfaron no no trascendieron más no 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 estuvo más que todo a un nivel local es nuestro ídolo local ahorita le toca la puerta al doctor Portuano lo conocieron en Pereira no mentira profesor Grau le dije que no se perdiera del programa ayer estaba yo estaba yo ayer llamó a ofrecerle tierras a Portuano anda grosero anda grosero por el reinicio del entrenamiento puede ser que esté nervioso está nervioso porque yo creo que él es de la línea dura él quiere quedarse en la casa hasta diciembre y no es como ya es abuelito ya tiene sus nietecitos pero que le falle no 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 es que él es de su mente en la casa este hace mejor ah no me decía este exjugador me decía vea doctor lo que pasa es que hay una cantidad de circunstancias que ustedes no entienden por lo cual nosotros no triunfamos que no le caigas bien al técnico que el equipo de fútbol que tengas problemas con tu pareja problemas de adaptación que tu hijo se enfermó mil vainas pero en el caso Muriel creo que las condiciones futbolísticas están dadas para ganarse la titularidad sin duda hay que decir algo lo que dice Javier con relación a Muriel es que lo que hace es reivindicar que el talento por sí solo no es suficiente para lograr continuidad y para tener protagonismo en un escenario por ejemplo como el europeo definitivamente eso o sea Muriel está en Europa y ha permanecido todo este tiempo en Europa exclusivamente porque cuando tiene actuaciones positivas le genera a los empresarios los dueños de equipo y a los entrenadores un interés en razón de lo que él puede hacer con el balón pero luego definitivamente en todas partes donde ha estado ha sido inconstante y eso puede obedecer a un problema emocional puede obedecer a un problema físico puede obedecer a cualquier cosa pero lo que reivindica esta situación es que el talento por sí solo no es suficiente para lograr el éxito ahora con el Atalanta hay que decir algo que de pronto la gente no lo ha tocado muy de cerca es cierto que Muriel lleva 17 goles y que Zapata lleva 15 son 32 goles pero resulta que el Atalanta tiene 90 goles es el equipo más goleador de Europa ellos solamente ellos los dos solamente han hecho como el 30% de los goles que ha hecho todo el equipo y en razón de esa circunstancia esa renovación de entrar y salir ya lo tienen los jugadores como una cosa natural porque efectivamente todos están jalando para el mismo para el mismo pero William existen los titulares pero ahí hay una rotación permanente de hecho los jugadores que son titulares Zapata es titular pero entra casi en todos los partidos Zapata es titular Zapata ha salido de titular en muchos partidos pero Zapata es más titular que él William eso está claro la pareja delantero titular de Atalanta es Papu Gómez y Rubán Zapata eso está más que claro Papu Gómez es volante él es el creativo entre otras cosas que llega a atacar como jueves una de las razones es importante porque la Atalanta está en este nivel es precisamente porque Papu Gómez está en el techo mire don William aquí está alguien que conoce mucho a Papu Gómez sobre todo su manera de jugar el doctor Jesús Cure que es un gran seguidor de la Atalanta y tiene su manita alzada adelante doctor Cure que me tiene que decir de Papu Gómez voy cumpliendo con el requisito del protocolo pero hace una hora con la manito el otro día le dije lo de la manito y William creía y William me hacía así con la manito la manito es la que aparece yo lo que pienso respecto a nuestros amigos futbolistas que están en Europa ellos tienen que vender una imagen tienen que hacer una recordación de marcas permanente en el caso de Muriel su recordación de marcas es el gol pero no es lo mismo a la edad de Muriel cuando tú te estás vendiendo a ellos les interesa también pienso yo por estar equivocado el profesor Castillo me corrige en que ellos le gusta y fíjense que se rotan bastante el motivo de la rotación es por su venta y lo que ellos reciben por esa venta y a ellos en este momento tienen que estar pensando un poco en su retiro y que tanto económicamente se puede beneficiar con cada salida de cada club que tienen hay que mirar eso no solamente como lo estamos viendo nosotros filosóficamente y muy bonito desde el punto de vista deportivo ellos lo miran en lo deportivo y lo miran en lo económico también habría que hacer el análisis deportivo el análisis económico lo veo tan claro su análisis doctor Cure hay un caso especial el caso de Muriel es especial en Europa porque si bien ha sido suplente la mayoría de equipos hay una hay una particularidad que lo ha tenido como suplente y es la relación que tuvo con un entrenador que lo tuvo en tres equipos y que nunca y que nunca fue de su gusto que fue el señor Vicenzo Montella Montella tuvo por tres veces como entrenador de Muriel y siempre que llegó Montella porque llegaba siempre la mitad de los equipos siempre que llegaba Montella Muriel iba para la banca o iba para para la tribuna nunca fue titular con Montella porque no era el gusto del técnico eso está más que claro pasaban ese tipo de situaciones aunque no hay que negar que también la inconstancia del nivel de Luis Fernando le produjo este tipo de situaciones y ahora pues lo vemos en la Atalanta que es un equipo distinto y que ahí funciona pero yo te hago una pregunta Wilfer si traen a Luis Fernando como lo dices tú a Luis Fer este a la selección Colombia ¿va a venir el titular o de suplente? Confianzudo confianzudo Luis Fernando ese es el nombre de él usted no hubiera dicho Luis pero Tor Barreto los titulares son Muriel y Zapata hoy por hoy si Colombia jugar el próximo fin de semana es Muriel y Zapata coja el viejo este palcado que vive y ha lesionado porque es un señor que además tiene dos años más de los que dicen sus papeles ese mal no puede así los cachacos lo adoran de una manera enfermiza pero qué pena y no sé qué opina el profesor Castel Muriel y Zapata son los titulares naturales de la selección Colombia Muriel es titular en la selección Colombia mira que la pareja de tres delanteros la pareja de tres delanteros era Zapata Roger Martínez y Luis Fernando Muriel no pero porque se le mencionó Muriel entró porque se le mencionó quién fue el que se le mencionó en la Copa América justo olvidémonos del pasado usted qué opina no al revés Luis Fernando se le mencionó mi pregunta mi pregunta viene a lo siguiente perdón Wilmer Muriel si allá triunfó como suplente yo aquí lo voy a poner de suplente también no necesariamente no sé por qué no lo ponen de titular allá en mi pregunta es una regla de tres yo creo que el perfil que él tiene en Europa que ha sido a través de estos trayectores que además vale la pena reconocerle que ha hecho una bonita carrera en Europa no todo el mundo se sostiene ningún gobierno se sostiene así o muchos tantos años y ahí profesor Castel le tiro la pregunta al cuello por qué no puede ser titular o por qué usted quiere ser titular no allá en Italia ah bueno esas son las preguntas que habría que hacerle a él la presión de ser titular le disminuye su rendimiento y los periodistas colombianos usted que pertenece a una gran cadena no le han preguntado al técnico está prohibido preguntarle a los técnicos perdón Wilmer discúlpame déjame terminar la frase porque no me dejan ni siquiera lo que yo iba a decir los periodistas no le han preguntado como preguntaríamos aquí en Barranquilla Julio Comezaña si un jugador moreno por ejemplo está haciendo gol y cada vez que entran un periodista le podría llegar a preguntar oiga por qué Moreno no puede ser titular allá nadie va a preguntar si le han preguntado no le han preguntado al técnico ahora y que dice no dice que que él entra mejor cuando entra de suplente cuando entra desde el banco es un jugador que le da respuestas a distintas situaciones que se están planteando y que por ahora le va bien así y entonces sostiene a Muriel es válido yo creo que es válido con todo respeto Gallardo con Quinterito Gallardo con Quinterito sí pero creo que oiga Don William me dicen que usted está subestimando el poder de los goleadores colombianos en este equipo Atalanta es en Atalanta sí diciendo que le han hecho el treinta y pico de goles eso es bastante no él no está subestimándolo ahí Don William es una realidad igual como que para cuestionar a este entrenador o sea él va a decir bueno pero es que lo que pasa es que con esa rotación yo estoy saliendo exitoso el Atalanta después de la pandemia creo que no ha partido ningún partido nueve partidos ganados nueve seguidos ganados a los técnicos lo cuestionan es de acuerdo a los resultados y un equipo que es el más goleador de Europa que lleva 90 goles con ese sistema ¿por qué lo van a cuestionar? él así como está haciendo las cosas le está saliendo bien lo mismo pasa con Zidane en el Real Madrid el planteo del tema de Muriel no pasa por el entrenador el entrenador sigue haciendo lo que le está saliendo bien el tema el tema es de la posición de Muriel lo que nosotros creeríamos que ningún futbolista cree uno que ningún futbolista quisiera ostentar el gran título que le están entregando hoy como el mejor sorpresa pero es que Javier doctor Cure que tiene la manita levantada adelante doctor Cure yo le diría porque yo creo los europeos son seteros los males creen en la seta él dice yo lo tengo aquí en los agüeros en los agüeros en los agüeros exactamente yo lo tengo aquí setadito un término argentino un término argentino y el doctor no porque queda en la seta yo pensé que era un término rural rural no 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 es un término magangueleño también en la seta el doctor Cure recibió críticas porque cuando iba a su turno todos llegaban las crocs y él llevaba unas muy tradicionales tres puntadas se acuerda doctor Cure que usted usaba con privia la venta que tuvo doctor Barreto yo creo que usted lo hizo con esa mina cuando yo lo vi llegar con una media de colores pero después te vendió cantidad gracias a eso me sostuve vendiendo zapatos de eso quien lo creía lo que es el turco hoy le dicen emprendimiento antes decían rebusque antes decían rebusque hoy decían emprendimiento que la gente no ve no ve a futuro doctor Cure llegaba al turno con su antifluido y unas buenas abarcas y unas medias que era lo más curioso porque era invierno ¿no doctor Cure? totalmente pero doctor Barreto yo en pleno calor no me voy a poner un gorrito de médico con un televisor ¿quién no se le ha olvidado un gorro? yo no lo haría doctor Porco no se copina eso pero a quien te va a preguntar a quien te va a preguntar estaba regateando trechos como quien está comprando aguacate o mandarina eso va de 3 millones te voy a dar 2 millones 960 mil imagínate tú la persona que me acompañaba que es una dama muy prestante de aquí de Barranquilla ella me dijo que llegan los alocos y al salir y lo esperé del parqueadero porque me dio vergüenza regateando el prensa un televisor de 3 millones no no pero vea doctor Portuano que pasa que me querían cobrar 170 mil pesos por la instalada entonces yo quería sacarlo de la instalada hasta que vi la risa burlona del vendedor y descubrí que era que yo tenía el gorrito ese y ahí se acabó la negociación pagué encimé 10 mil barras y me fui pero ya era demasiado tarde porque ya la foto circulaba en las redes doctor Curio usted es malo es que hay diferentes maneras de emprendimiento doctor Barreto pero yo me acuerdo que a usted le fue bien con la venta de las abarcas fíjese nunca pensé por eso es que a mí me daban tan bien de que usted era un negociante cuando llegó con esas abarcas y con el negocio de las abarcas también hay que decirlo y la mochila de San Jacintera con la mochila de San Jacintera yo cuando venía de San Jacinto comprar la mochila de las abarcas y las abarcas y ahí mismo me daban buen precio usted impregnó en el hospital de esa vaina porque allá en el hospital de San Martín el de Castec era que estaba usted se caracterizaba era porque la gente andaba con esas mochilas totalmente emprendimiento local doctor Barreto rebusque para la época usted que opina doctor Portuano de esa manera de eso en su tarjeta de presentación profesional el doctor Cure tiene una mochila pintada y una barca correcto sí, sí ahora que lo estamos reinventando y un pedazo de estómago reinventando y tiene una parte de un estómago así con un estómago tejido no digas doctor Cure oye doctor Cure usted bailó usted bailó en fandango doctor Cure usted bailó en fandango cuando un niño quien tiene buena experiencia ahora con fandango yo le daría 10 créditos al doctor Faya le enseñaron también bastante fue el primer curso que hizo cuando entró a Maganguer el fandango oiga doctor Faya usted cómo se adaptó a la vida rural de Maganguer a través de su afecto con su señora no, no lo que pasa es que como yo le digo claro sin 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 que ella oiga ella es de Maganguer pero educadita en Londres porque no le gusta el vocabulario entonces ella tuvo un pasaje por Londres se pegó un barniz no, es que la gente la gente de lo que uno pudiera llamar provincia o de pueblo son gente de unas calidades humanas extraordinarias ver mi gracia el doctor Cure como un magnánimo representante de esa población pero también mis cuñados mis suegros mis mujeres todo el mundo la gente Maganguer definitivamente Maganguer y los pueblos aledaños y todos los pueblos de la costa es gente maravillosa maravillosa sana sencilla con una volumen de servicio tremenda me hablan que en Pital de Megua mejor dicho al doctor Portuano eso es alfombra roja desde que llega hasta que se va pero es por el espíritu nativo de la gente de pueblo que le encanta servir a los otros así así usted todo lo puede entender esta es una frase que a mí me caló siempre cuando me decían doctor venga para que va a haber un paciente que piensa yo tengo una frase que ahora lo voy a decir que nadie se preguntó yo ni va a saber que quiere decir en la cama del enfermo es donde se inspira el médico doctor Hugo Alberto Vázquez caes totalmente esa se la escuché cuando yo era muy pelado y en Maganguer estudiaba medicina el doctor Vázquez cuando uno se metía ahí al hospital que le llamaba espere un momento y lo vamos a valorar al paciente en la cama del paciente es donde se inspira el médico y eso a mí hoy no entendemos hacer medicina virtual la medicina virtual es una por ejemplo bueno yo si puedo coronar porque teleradiología es muy fácil muy posible hacerlo porque me dan la información los datos clínicos pero la medicina no se puede quedar siendo medicina virtual la medicina el intercambio el feeling es más tú a veces te das cuenta de la manera de entrar de un paciente es lo que tiene yo me acuerdo que todas las personas nunca supe por qué Jesús que llegaban al hospital de Barranquilla con un trapo amarrado en la cabeza yo sabía que era litiasis renal pero ¿sabes por qué? ¿por qué creo yo? porque la gente cuando tiene una litiasis renal se pega hasta con la pared de cabeza entonces se ponían eso como para pegarse con la pared fue lo que yo supuse ¿por qué? cuando a ti te dijo ¿qué sentiste? no, Dayo me quería tirar del tener una litiasis renal es lo más y buena madre que esaina no se la desea a nadie a mí cuando un policía me multa de manera injusta de en vez de regatearle le digo ojalá y te dé una litiasis renal un cólico renal cuando usted habla de litiasis doctor se refiere a qué un cálculo renal un cálculo gracias por hablar en los términos de la comunidad no científica no, no, disculpe yo me he imaginado una inflamación no, no, no el doctor Barreco si se acuerda te acuerdas cuando tú me llamaste yo te dije Edgar lo que tienes es un cálculo entrégate como paciente y no piensa como médico arranque esa frase sí me caló y siempre la recordaré doctor Cure cuando yo después de 24 horas de luchar entre mis incertidumbres usted me dijo váyase para donde un médico y déjese joder entrégase entrégase como paciente tuve cierto temor menos mal que el paciente que el médico que me recibió no tenía las manos del profesor Castel por aquí estoy viendo una crítica a Muriel diciendo que está muy gordo y que por eso no puede ser titular porque no aguanta más de un tiempo gordo siempre ha estado pero y ha jugado así o sea no no ha sido no ha jugado así me dio tiempito o sea o sea como va la vida así yo creo que yo creo que lo que pasa con Muriel es que en la pospandemia que es donde más se ha destapado con sus goles ha entrado en la mayoría de los partidos como como suplente pero él también ha jugado partidos hace tres partidos entró como titular y jugó 82 minutos y hizo un gol también o sea que de repente esa razón por la cual se ha estigmatizado como que hace goles de suplente obedece básicamente a lo que ha pasado recientemente en la pospandemia donde entre otras cosas la FIFA determinó que ahora los cambios no son tres sino cinco y en razón de eso pues los equipos generalmente hacen cinco cambios en cada partido y ya en rotación oye ¿por qué hacen cinco cambios William? bueno porque en razón de la preparación que tenían los jugadores por lo de la pandemia bueno ah ok ok para protegerlos del punto de vista que no tengan una protección pero párele bolas excelente eso pero párele bolas párele bolas doctor Barreto porque eso puede ser medida pospandemia por ahora pero párele bolas que eso podría terminar quedándose para los partidos oficiales ya del resto porque todo lo que mejore la calidad eso mejora el espectáculo a los técnicos les convendría eso porque imagínate ahora los técnicos tienen más opciones de armar los jugadores más revulsivos y no están supeditados únicamente a los tres cambios entonces digamos que le ha servido debe mirar al basquetbol para aprender de ofensividad y yo creo que el fútbol se debería medir por minutos jugados el tiempo que la pelota está detenida fuera de la cancha no se debería contar y volvemos a los partidos en 90 minutos doctor Barreto el promedio de lo que recuerda en el fútbol del mundo del mundo no lo tengo claro pero aquí en Colombia el otro día se tomaron la tarea de hacer ese estudio y en Colombia se juega en promedio más o menos unos 42 minutos de los 90 que el partido realmente dura el resto es leñera el resto no el resto es tirándose en el suelo perdiendo tiempo peleando con el árbitro por eso hay que mirar hay que mirar al basquetbol porque el básquet sí es un deporte ofensivo tremendamente debía haber todos los no sería muy eterno no sería muy eterno es que son deportes diferentes son distintos y cada deporte tiene su forma de aportar ofensivas etcétera y se entiende de esa manera y además son otros el béisbol hay gente que dice que no le deben reducir a 7 innings porque le quitan la gracia porque la gracia del béisbol es hablar paja entre innings y innings bajar a tomarte una cerveza o sea cada deporte tiene su dinámica en su magia pero el fútbol el fútbol es yo soy un crítico en ser un experto ni siquiera un experto a meter pero el fútbol tiene baja ofensividad no pero yo le voy a poner un ejemplo don Yorif allá porque esto sucedió realmente cuando existía la NALS que era la antigua primera división de los Estados Unidos que trajo a Pelé trajo a Beckenbauer trajo a Bobimura trajo a un montón de figuras ellos probaron eso de tener el cronómetro cuando la pelota no estaba en juego pero lo probaron porque ellos no no concedían que un deporte no le diera tiempo para meter publicidad entonces como no era como el baloncesto ni el béisbol a veces había las manes de la televisora que manejaban la cámara le decían a los jugadores tíquese y cuando se tiraba entonces pasaba la propaganda Gillette prestó barba 3D aquí le cortamos acá tal cosa etcétera pero lo hicieron por un tema publicitario que al final no funcionó y la ANAL terminó al final a pesar de que trajo un montón de estrellas terminó fracasando y disolviéndose por completo Wilmer una pregunta ahora que haces de Bobby Moore ¿quién fue el derroya de la esmeralda? Bobby Moore o Bobby Chaco? no, fue Bobby Moore Bobby Moore Bobby Moore el del supuesto robo de la esmeralda del hotel de Gendama cerca del hotel de Gendama cuando y quien fue la esposa de un argentino que se robó también un año en el mundial la esposa de un argentino Pata Villanueva no, la Pata Villanueva que creo que era la esposa del marcador de puntos uno cabellón que no era solido ah, pero no marcadores de puntos y cabellones en Argentina no lo sé Tarantini Tarantini la mujer de Tarantini ese no era tan difícil doctor Barreto por eso muy bien de Granada para Wilber Ricardo hablando de el doctor portuano de la experiencia y el Taquero que ha comentado sobre la gimnasia rítmica y eso él que opina de eso y los tiempos como se manejan doctor portuano yo lo veo para redondear el tema este con relación a Muriel donde mucha gente lo está reclamando de que deben ser los dos delanteros de la selección nacional vale la pena apuntar dos cosas primero que Zapata y Muriel nunca juegan juntos en el Atalanta generalmente nunca juegan juntos y hay una teoría de algunos analistas que dicen que una de las razones cuando Muriel entra es que el juego de Zapata que es una tractomula es un toro en el área desgasta a los jugadores contrarios a los de la defensa contraria y cuando Muriel que es jugador más liviano entra faltando 20 25 30 minutos los encuentra desgastados y como es jugador de fútbol fino y de buen remate le ha sacado partido a esas circunstancias entonces también habría que pensar en qué es lo que quiere que Iró de cara a la selección Colombia para saber si efectivamente pueden jugar los dos o si él tiene una estrategia distinta con relación a la función de cada uno William eso que tú acabas de decir lo más importante estamos hablando nosotros que tú sabes que nosotros los aficionados bueno algunos aficionados entendemos a que si hay 11 goleadores pondríamos los 11 goleadores esto tiene que ver con el esquema y una cantidad de cosas que en este momento lo que sí creo es que su ídolo Carlos Arturo Vaca no lo veo mucho en los planes de la selección y me tiraron por ahí a raíz de que alguna vez se quejó posteriormente de Pekerman Carlitos Arturo sí se lesionó recientemente estaba teniendo una buena campaña un buen performance jugando los últimos partidos pero desafortunadamente tuvo una lesión y tuvo que salir tiene como dos o tres semanas de convalescencia pero ¿Usted ve a Carlitos Arturo para cuándo acá en Barranquilla más o menos para julio el otro año? Carlos Arturo según tengo entendido de su amigo y confidente el hombre tiene contrato hasta el año entrante hasta diciembre del año entrante ganándose una suma realmente impagable en el fútbol colombiano y creo que en este momento prevalece lo que tiene que ver con el factor económico y Carlitos Arturo estará por acá en el evento más optimista yo diría que por allá en el 2023 doctor Barreto oiga el calanchín 2023 que va a venir a los 40 años ¿cuántos tiene? no, acá tiene 34 años doctor Barreto pero recuerde recuerde la lesión que él tiene en los isquiotibiales de la pierna derecha ¿no? no, no, sí por eso no creo que se toque se demore mucho yo creo que si el otro año está por acá a mediados de julio no y lo siento por el calanchín suyo don William que es el que le informa por cierto hablando de su calanchín de la Florida vi hoy un estadio donde la gente va a ver los partidos en el carro se han retirado dos equipos doctor Barreto porque hay más de 6, 7 jugadores infectados con el coronavirus le comento ya dos equipos se han retirado doctor Portuano el Dallas Football Club con 11 contagiados y el Nashville de Tennessee que era el equipo nuevo con 9 contagiados y además de que por cada equipo han habido jugadores que se han negado ya contamos programas atrás del caso de Freddy Montero con el Vancouver Whitecaps que decidió quedarse en Canadá porque tenía temor de contagiarse el coronavirus y no asistir al torneo que se está llevando a cabo en Orlando en cerca para continuar la MLS ya se lo estoy diciendo ya yo le dije primero agosto, septiembre octubre si es que acaso se vuelve el fútbol y si se vuelve es para terminar el campeonato que estamos ya eso es lo que puede pasar aquí con el fútbol en el mejor de los casos pero se hace el fútbol en el otro aburrido con público ahora sin público imagínate lo que puede llegar a hacer esa vaina había público antes imagínate alianza petrolera contra el migado no le cuento doctor Barreto le cuento que una vez esto pasó en un partido real cuando el Huila jugaba jugaba alquilado en el estadio centenario mientras hacían las obras del elefante blanco que quedó en el Guillermo Plaza al Cid fue un partido en el centenario de Armenia jugaban Huila contra alianza petrolera ¿sabes cuánta gente fue a ver el partido que estaba con boleta abierta? fueron dos personas dos personas un padre y un hijo que atendían una tienda al lado desde el estadio centenario fueron y entraron al estadio la asistencia más va a registrar en la historia del fútbol profesional colombiano dos personas fueron a ver un partido entre Huila y alianza petrolera que eran familiares y le hicieron entrevistas y todo y los manes emocionados lástima que Huila perdió ese día o sea que perdieron perdieron la plata y la boleta pero ¿sabes qué está pasando? que no le están parando ola a generar una nueva una nueva afición métele a un pelado de 15 años usted mismo que ya nacieron con el campeonato de Europa haciendo parte de su canasta deportiva diaria métele que vaya al estadio acá va a ser muy difícil yo creo que el fútbol va a terminar joda yo no sé si llevando gente gratis hasta llegar a un momento que los estimularán con alguna rifa dentro del estadio para que no pierda esa parte emocional de la presencia de público porque va a pasar como el boxeo el boxeo se volvió de televisión yo he ido aquí a varias peleas de boxeo y no hay más de 100 gatos locos y eso 50 colados por eso yo admiro a los empresarios de boxeo pero ellos se apoyan en la publicidad que es lo que sale por la televisión pero bueno no tiremos abajo la vaina que sigue el deporte cuando se mejore cuando se mejore el espectáculo en ese partido que fueron dos personas me hizo recordar algo que pasó en Magangue en unas elecciones se lanzó ahí un político un pariente se lanzó a la alcaldía y la mujer le dio la valida bueno tú te lanzas pero vos saques tres votos porque ni una querida y fueron dos personas esas costumbres hay en Magangue y la quiere nadie la infidelidad es Magangue es moneda diaria doctor Cure no 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 ya hizo la advertencia nada más como saques tres votos y una querida no lo quería nadie doctor Cure no toque ese tema vea que yo le quise evitar a Portuano que nos recordara esa noche doctor Portuano usted no la conocía y en qué momento se enteró que hacía ella a qué se dedicaba cuando usted bailaba alegremente qué tema bailaba ese día recuerda usted no ella era cobradora doctor Barreto ella era cobradora en los buses de Cochofal ah pero te lo dijo cuando estaba bailando con ella que esa era su ocupación no ella me dijo yo trabajaba en Cochofal pero no me dio detalles usted se imaginó que ella estaba en la parte administrativa ¿no? realmente la verdad yo pensé yo pensé que ella estaba en la parte administrativa y de hecho lo estaba ella administraba el billete que cobraba porque es que en los buses de Cochofal se llenan mucho entonces ella iba a colgar en la puerta está cobrando los manes que iban subiéndole cobradas pero discúlpeme don Portano que a mí sí me llama la atención eso primero usted la conoce bailando ok yo normalmente siempre porque mi virtud seductora está en en los movimientos de mi cadera cuando la música la música de verbena es mi zona peligrosa dice William que usted bailaba el evangelio soy letal yo soy letal al sonido del batizán cualquiera pierde conmigo ok ahí la sedujo y posteriormente claro claro recuerdo ese tema en ese momento usted la sedujo y concretó una cita o esa noche hubo consumo no ella me batió en seriedad ella me dijo ay no es tarde es que tengo la cita afuera y ya es tarde anda a ver una bicicleta ella fue en bicicleta doctor Barreto yo más bien después nos pusimos una cita en la puerta del cinema a uno escuche ese tema escuche ese tema ese tema es lo que usted bailaba eso era lo mío eso era lo suyo el cuerpo a cuerpo oiga no le quedaba la cara como rosada del merciolate no merciolate no que es esta vez que se echan las mujeres aquí no joda y yo iba con pantalones blancos no joda me imagino regresaba con el pantalón azul en la parte de la perequina oiga el doctor Fallá alguna vez lo acompañó a esas aventuras porque él es el bebé a él le hicieron unos disparos porque intentó seducir la mujer de un pistolero de la época ahí en la venta de fritos que estaba en la puerta de la fogata recuerda doctor Fallá salimos salimos raudos y veloces subiendo por la vía 40 por 20 de julio hacia el norte 20 de julio para arriba nada más lo vieron pasar por relegar en la paralidad a las 70 recuperamos nuestro nuestro aliento ahí creo que quedaba una vía 40 ladrones una vaina así y el mal disparaba y como que le pegaba los postes porque nosotros veíamos la chispa pero arriba que susto oiga el maliante que pensó que